Hola chicas, en este video les voy a mostrar el kit de inicio paso 2. En un video anterior les mostré el paso 1, en este les voy a mostrar el paso 2. Entonces, ¿qué nos encontramos en el paso 2? Inicialmente nos encontramos con esta crema hidratante de todo día, frambuesa y pimienta rosa, que tiene 400 mililitros. Estos productos todos son representativos de natura, por eso son los que los colocan en este kit. Aquí nos encontramos con esta espuma de limpieza de Cronos, que también es una línea muy chévere de natura. Esta viene en una cajita y viene así. Una espuma de limpieza tiene este dosificador, si lo destapan, tiene este dosificador, lo baten bien y bota una espumita. Este de aquí, yo te dejo también este. Y también nos incluye este polvo compacto de la línea de natura acuarela. Recuerden que natura maneja lo que son los repuestos, entonces aquí viene inicialmente el estuche. Miren, este es el estuche. Inicialmente viene el estuche vacío. Miren, aquí destapamos el estuche solo con su espejito. Y en esta parte, que esto también les viene, viene lo que es ya el polvo compacto. También viene, miren, un estuche. Ustedes lo destapan, lo sacan y lo que hacen es que lo incluyen acá. Y ya queda el polvo así, con su espejito. Entonces ya nuevamente, cuando ya quieran que se le agote, quieran cambiarlo, lo sacan. Y pues hacen el cambio del refill. Refill significa repuesto. Entonces aquí, esto viene en sus cajitas cada uno. También en el kit de inicio paso 2, nos viene este folletico. Este sobre, miren, aquí dice kit paso 2. Lo abrimos y sacamos toda la información que tenemos acá. Voy a colocar esto aquí. Entonces, inicialmente nos viene este folletico que nos dice paso 2, descubre tu verdadera inspiración. Y nos destaca cuáles son los productos que vienen en este kit. Que son el hidratante corporal, el polvo de acuarela, la espuma de limpieza de cronos y una guía ETO. Esa guía ETO es esta, que dice guía de entrenamiento. Aquí también nos dice que el kit de paso 2 tiene un costo de 31 mil pesos. Y pues acá nos muestran el kit completo. Y también les voy a dejar una imagen de lo que vale cada producto. Para que ustedes vean cuánto es el valor completo de lo que ustedes están ganando en este kit. Entonces, en la guía de entrenamiento nos encontramos este folletico. Y aquí pues nos dan tips de ventas, explicación de perfumería, algunos mitos de la perfumería. Nos explican ciertas partes de, ciertos productos del portafolio. Entonces, todo esto chévere que ustedes lo lean para que ustedes se capaciten y puedan vender mejor. Entonces, pues aquí les dejo este video para que ustedes conozcan todos los productos que vienen en su kit de inicio. Paso 2. Cualquier duda, escríbeme.